Saludos amigos de Radio La Oficina. Como cada semana, Radio La Oficina se complace en presentar su programa Encuentro Consuetudinario. Un programa cargado de variedad, informaciones culturales e informaciones relevantes. Así es, con sus conductores habituales, Carlos Moquete y una servidora, Karen Eusebio, aportando de una manera dinámica nuestros humildes conocimientos. Karen, hoy tenemos un programa exquisito para el público que siempre interactúa con nosotros. El programa de hoy es el proceso para crear una empresa en República Dominicana. Tú sabes que siempre las empresas dominicanas han ido transformándose en el tiempo y han ido evolucionando como empresa. Y ha llegado el momento de que esas empresas se transformen de una manera dinámica y que creen una forma diferente. Así es, y que las personas obtengan el conocimiento necesario para hacer estas transformaciones y aquellas que deseen crearla por primera vez, pues que sepan la forma ideal o la forma correcta en la que deben de hacerlo. Antes de hablar de cualquier empresa, de la constitución, de una extracción o una conversión de una empresa a otra y una creación en sí, es bueno saber que es una sociedad comercial. Claro, una sociedad comercial es una asociación de personas naturales o jurídicas dedicada a la actividad comercial, de la que se persigue un lucro o ganancia que se reparte entre los socios o participantes principales. Así es, una persona natural vendría siendo una persona común y corriente como cualquier otra. Una persona jurídica ya se viene refiriendo a las compañías constituidas legalmente. Así es. Karen, tú sabes que en República Dominicana las compañías han ido transformándose en la legislación actual. Recuerda que la legislación actual viene por la ley 479 del 2008, donde hubo una transformación a la ley anterior que era la que le daba el vigor o le daba la transformación de lo que eran las sociedades comerciales. Esa sí, y tenemos leyes que nos atañen, como esa que acabaste de mencionar, y también el Código de Comercio de la República Dominicana. También, el Código. El Código de Comercio ha sido el motor esencial para que las sociedades comerciales aquí tengan sus funciones reales. Y hablando de sociedades comerciales, podemos mencionar cinco de las que actualmente más se mantienen dentro del comercio, que son las SRL, como generalmente se le conocen, que estas son las sociedades de responsabilidad limitada. Próximo a esta pueden encontrar también las sociedades anónimas o SA, las sociedades anónimas simplificadas, las SAS, y finalmente una innovación del sistema y de esta ley 479-08 que acabaste de mencionar, pues tenemos las EIRL, que es un tipo de compañía innovadoras que vienen a transformar también el mismo comercio, ya que actualmente, para tú poder constituir una compañía, tú debías de poseer mínimo dos accionistas. Sí, ahora con la compañía de único dueño, tiene la posibilidad cualquier empresario dominicano de constituir su compañía y a través de ella, entonces empezar el modelo económico legal. Recalcando que esta compañía es una de las más pequeñas y que al momento de reportar nuestros impuestos ante la Dirección General de Impuestos Internos, esta es la compañía que menos impuestos paga. Claro, porque recuérdate que lo que anda buscando la legislación dominicana es que los pequeños empresarios se unan al sistema económico legal y con esta compañía han logrado esa meta, esa trayectoria. Una importante innovación en nuestra legislación realmente. Sí. Tú sabías que las principales legislaciones dominicanas han venido transformando con la sociedad de responsabilidad limitada, porque esta compañía o esta forma de sociedad comercial vino desde Francia con algunos peltrechos logrados en Estados Unidos, donde la mayoría de sus administradores tienen a cargo la gerencia de la empresa y tiene algo muy peculiar que puede ser conformada de uno a cincuenta socios o miembros. Además de que esta compañía con un capital suscrito menor que tal vez otras compañías puede sobrevivir y puede tener ese gran avance que tenía anteriormente otra empresa que antes no existía en el país. Es así, pues las compañías de responsabilidad limitada vienen aportando a aquellas personas que le interesen transformar sus compañías a esta o crear nuevas compañías de responsabilidad limitada. Le permite, como acabaste de decir, un mínimo de dos socios y con un capital asequible a las posibilidades de los micro... Sí, de las microempresas. De las microempresas. También poseemos las compañías o en nuestra legislación podemos constituir compañías por acciones o C por A que son las sociedades anónimas de suscripción privadas. Estas están reguladas por la ley 31.11, es decir, la antigua 479-08. Esta ley vino a innovar, a modificar la anteriormente mencionada, la 479-08. Y aunque el modelo de la sociedad anónima era un uso común en nuestro país, con la promulgación de esta ley ha sufrido cambios en cuanto a los negocios se refiere. Recuerda que esta ley anteriormente, aunque se utilizaba, pero no había sido promulgada anteriormente en el país, hasta 2008 cuando se hizo esa transformación en la ley. Antes se conocía como compañía por acciones, que era el modelo más alto donde una empresa dominicana tenía acciones. Estas compañías ya están presentes para los empresarios de mayor categoría, de mayor volúmenes, al momento de realizar una actividad comercial, ya que su capital mínimo suscrito y pagado debe ser de 30 millones. Sí, esa es la compañía con mayor capital suscrito. Cuando tú hablabas de las compañías de sociedad de responsabilidad limitada, las SRL, es bueno alternar que existe en contraposición a estas compañías la EIRL. Ah, sí. Bueno, como habíamos recargado anteriormente, esta fue una compañía que nació para darle cabida a los nuevos pequeños negocios que habían crecido en el país y que no tenían la posibilidad de cumplir con las dos condiciones de socio o uno o dos socios o más. Entonces, esta es de único dueño. Anteriormente, la compañía más pequeña era la SRL, pero ahora con esta innovación que trajo consigo la ley 479, las compañías EIRL ahora son las más pequeñas y las más asequibles para los pequeños empresarios. Claro, así es. Además de que el capital suscrito no tiene un capital suscrito como tal, o sea, el capital suscrito es asequible a la persona que está emprendiendo un negocio. Una sola persona puede ser propietaria de esta empresa. También la administración está a cargo de ella misma, es decir, de la dueña de esta empresa o del gerente o de una persona que este designe. Pero al momento de su creación solamente es necesaria informaciones relativas al dueño de la compañía. Claro, porque como no tiene un capital suscrito predeterminado como mínimo, entonces la compañía puede auxiliarse del negocio que anteriormente tenía el control de ello cuando una persona la quiere legalizar. En este aspecto podríamos decir que también se ha ido ayudando a estos pequeños empresarios a que estos puedan formar parte del comercio, de que puedan dinamizar la economía de nuestra república. Porque si observamos un poco nuestro comercio, podemos darnos cuenta que está conformado en su mayoría por pequeños empresarios. Así es. Tú sabes que esto es un país que cada día va en avance y va en desarrollo y yo creo que esta nueva legislación ha venido a transformar, ha venido a tapar algunos surcos que había en la legislación dominicana y con ello han logrado el objetivo que se tenía en mente. Pues ya luego de haberles aportado acerca de las diferentes compañías que podemos constituir, crear y transformar actualmente en nuestra sociedad, podríamos hablarles un poco a nuestros oyentes de cuáles son los requisitos que estos deben de cumplir para la creación de una compañía X. Es decir, puede ser SRL, IRL, SA, único dueño. Realmente eso es muy importante porque hay muchas personas que no tienen los conocimientos para saber cuáles son los requisitos mínimos para crear una compañía en República Dominicana. Uno de ellos, muy importante, es la función que está haciendo la ONAPI, que es la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, que sería bueno que nosotros viéramos algunos de los requisitos que ellos exigen para registrar un nombre comercial. Porque al momento de usted crear una compañía, lo primero que debe de hacer es registrar un nombre para que usted posea plenos derechos sobre este nombre y otra persona no pueda utilizarlo como forma de comercio. Así usted obtiene sus derechos sobre el mismo y puede realizar actividades comerciales de una forma lícita. Hay que recordar también que para crear un nombre hay que pagar algunos impuestos en ONAPI. Con respecto al registro del nombre en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, ONAPI, como mencionabas, Carlos, es necesario llenar un formulario que está disponible en su propia página, en la página de ONAPI, y pagar el impuesto correspondiente para el registro del nombre. Esto incluye la publicación en el periódico y el certificado de nombre comercial que ONAPI pedirá en su debido momento. Claro. Teniendo en cuenta que este proceso tiene un tiempo de aprobación por parte ya de los agentes que trabajan para ONAPI, que puede ser objetado o no, dependiendo de la complejidad del nombre, o si es muy común, o si ya está registrado dicho nombre. Es decir, que ya al momento de un comerciante o de un empresario ir a constituir o ir a registrar un nombre comercial debe de ser muy original y tratar de asesorarse primero de que ese nombre no esté ya creado anteriormente, porque se lo van a objetar, se lo van a rechazar, y también que no sea muy repetitivo, que no posea palabras comunes, ni colores comunes, que se utiliza mucho en el comercio actualmente. Por ejemplo, la marca Apple, usted no puede ir a ONAPI a crear un nombre diciendo, ah, yo quiero crear este, yo quiero que me registren este nombre, Green Apple. O sea, ya existe un nombre parecido a ese y se lo van a objetar porque ya existe, como valga la redundancia. También ONAPI tiene la función de que algunos símbolos patrios no deben existir en los nombres. Por eso, a la hora de una persona registrar un nombre debe tener en cuenta que los símbolos patrios no deben figurar en ningún nombre de la empresa, ni en ningún símbolo, ni en logo por el estilo. También después de ahí, Karen, hay que registrar los documentos obtenidos en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Ahí es donde se llevan algunos de los documentos ya obtenidos en ONAPI cuando uno va a ir creando la empresa. Fíjate, Carlos, antes de dejar atrás a ONAPI, me gustaría aclararle a las personas que una vez que ellos hayan constituido su nombre comercial o hayan solicitado el registro de su nombre comercial, si estas personas poseen alguna marca, deben de registrarla también por ante ONAPI. Las marcas aplican, ya sea una empresa que se dedique a la producción y venta de alimentos, de agua potable, de hielo. Esas marcas se aplican ahí y deben ser registradas también en ONAPI, que igual que un nombre comercial, deben pagar sus impuestos, deben llenar formulario, deben agotar un procedimiento. Si es un gestor, deben tener los documentos necesarios para tales fines y por eso es necesario que las personas tengan en cuenta que al momento de crear un nombre o al momento de conformar una empresa, mejor dicho, deben saber qué tipo de empresa es para si es necesario crear una marca, pues se registre conjuntamente con el nombre, ya que el tiempo es bastante extenso. En ONAPI el tiempo para la creación de una marca varía dependiendo, por ejemplo, para ellos aprobarte la marca, ellos te dan un tiempo de espera de unos 15 días laborables. Sí, entonces es una forma de ello también procurar registrar que el nombre no esté ni copiado y que el nombre no exista dentro de sus registros. Además, deben agotar un procedimiento de publicación en el periódico. Es decir, que es un proceso, aunque a simple vista se ve fácil, es un poco complejo, que deben poseer el conocimiento para que no tropiecen en el camino. Claro, así es, así es. Y continuando entonces con los diferentes registros en los documentos legales, la Cámara de Producción de Santo Domingo ha sido el motor donde la ley se ha avalado para crear estas diferentes sociedades comerciales. Ahí también hay que depositar algunos documentos relativos para la conformación de una compañía. Dentro de ellos hay que llevar la copia del registro ya del nombre comercial que he obtenido por ONAPI, el recibo del pago de los impuestos de la Constitución de Compañía, que eso se obtiene en la DGI o en la Dirección de Impuestos Internos, y algunos documentos tales como llenar un formulario del registro mercantil, que es también otra instancia donde las personas deben dirigirse al momento de conformar una compañía. De los documentos constitutivos que deben depositar en la Cámara de Comercio de toda compañía, no importa el tipo que sea, podemos mencionar la nómina constitutiva, una asamblea constitutiva, los estatutos. La nómina constitutiva es para que el dueño o propietario de una compañía explique cómo está constituida, cómo está dividida y cómo se va a constituir su empresa. ¿Cuántos son los miembros? ¿Cuáles fueron el capital suscrito de cada uno de ellos? ¿Quiénes tienen la cantidad de acciones en la compañía? ¿Cuántas acciones tiene cada socio dentro de la compañía? Es así. La asamblea constitutiva, donde aquí en este documento van a expresar cuáles son los puntos a debatir en una futura asamblea, aquí se designa quién va a ser el gerente de la compañía, el tiempo que va a durar, si va a haber un comisario de cuentas, por ejemplo, si va a haber un subgerente, y así sucesivamente. Ahí se ponen las pautas necesarias para que la organización de la compañía esté regida de alguna forma. Finalmente, ya en los estatutos de la compañía a crear, establecemos cuáles son las reglas. Los estatutos de toda compañía es como si fuera una ley entre ellos. Ahí van a especificar de manera concreta cuáles son las funciones de la compañía, en caso de conflicto, dónde se van a dirigir, cuándo un gerente falla en sus funciones, cuál es el procedimiento a agotar, y un sinnúmero de procedimientos que debe seguir toda compañía, ya que una vez que ha sido constituida, esta es sujeta de derechos y responsabilidades. Y recuerden también que cuando nosotros hacemos la constitución de compañías, tienen que tener una persona que tenga los conocimientos legales para que le dé la asesoría recomendada para que esa compañía obtenga de manera satisfactoria todos los procedimientos y cumpla con las normativas legales que la ley exige. Es así, Carlos, cuando ya terminamos aparentemente la constitución de nuestra compañía, que tenemos en mano ya el nombre comercial que nos ha facilitado NAPI previo a su registro, si poseemos alguna marca tenemos ya el certificado de la marca, ya registramos los documentos pertinentes en industria y comercio, entonces ya después que tenemos todos estos pasos, todavía no ha terminado la formación de la compañía. Hay algunos procedimientos que hay que agotar, como solicitar el Registro Nacional de Contribuyentes, que es el RNC, que es muy importante. También se debe solicitar ese registro en la Dirección Nacional de Impuestos Internos, que es la institución encargada de dar los diferentes registros en cuanto a las compañías. Y para ellos requiere algunos documentos esenciales, como formulario de registro nacional de contribuyente, copia de registro de nombre comercial, copia de registro mercantil. Esos son algunos de los documentos que la compañía exigen. Porque una vez que hemos obtenido los documentos anteriormente mencionados, debemos dirigirnos ya a impuestos internos para regularizar esta parte de la compañía, que es muy importante, es muy importante regularizar esta parte, porque las mayorías de las compañías de nuestro país están a media, están constituidas a medias y deben completar a entera satisfacción el proceso para poder estar operando legalmente en nuestro país. Tú sabes que también hay que recordarle a las personas que las empresas que procesan de manera industrial deben también obtener un registro, que eso es expedido por el Registro Nacional que otorga ProIndustria. Esas son para las empresas que hacen procesos industriales. Es muy importante saber esta información. Además, también, si están entrelazados con productos de comestible y productos de primera necesidad, deben también tener un registro sanitario otorgado por el Estado a través de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social. Claro, podemos poner un ejemplo. Con las actuales compañías que se dedican a la producción y venta de agua potable, a estas envasadoras que están vendiendo agua, este tipo de compañías, ellos deben tener su certificado de sanidad, deben agotar ese procedimiento porque esta entidad es la que le da el permiso de operar, de poder vender el agua de calidad que sea para el consumo humano. Claro, y hay algunas empresas que tienen alguna producción industrial que también medio ambiente, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, deben obtener también un registro que ellos piden. Y hay que recordarle a nuestra audiencia que lo mejor es asesorarse con un abogado, ya que este profesional del derecho es la persona más idónea al momento de constituir una compañía en nuestro país, porque tiene los conocimientos legales, sabe lo que tiene que hacer, los pasos que tiene que dar, los impuestos que debe pagar, un sinnúmero de procedimientos que debe agotar para crear una compañía. Cualquier persona diría que es un proceso fácil, pero realmente es extenso y todo se queda grabado en el sistema. Es decir, usted es el gestor de un nombre comercial, su nombre, su dirección, sus cédulas, sus datos personales, quedan grabados en ONAPI, en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, como que usted fue el gestor de ese nombre. Usted fue el gestor del procedimiento que se agota en Industria y Comercio. Usted va a quedar grabado ahí como que usted es el gestor. Si usted hizo un mal procedimiento, usted es sujeto de responsabilidad civil. Además que cuando las compañías se constituyen, se convierten en sujetos de demandar y ser demandados, porque tienen responsabilidades civiles y penales, y esto le da la potestad de ser demandado y demandar, porque tienen personalidad jurídica. Es así, porque ya todas las acciones que se realizan dentro de una compañía que está constituida legalmente, puede que a una persona, a una tercera persona le puede afectar, en dado caso que sean, que realicen procedimientos no adecuados o en contra de la ley. Finalmente podríamos decir que una sociedad comercial empieza a operar legalmente, luego de que su empleador, ya sea el gerente de la actual compañía, se registre formalmente por ante la Tesorería de la Seguridad Social. Esto está en el centro de atención al empleador. Allí este tiene la obligación de inscribirse como empleador de una compañía y de inscribir a sus empleados. Es decir, que ya una vez que el empleador registre a sus empleados, debe agotar un procedimiento de inscribirlo en nómina, que este empleado obtenga los servicios básicos del seguro de salud, así como también el seguro de riesgos laborales que se incluye dentro de este plan. Del mismo modo, el empleador debe registrar a sus empleados por ante el Ministerio de Trabajo. Esto es por ante una institución que se denomina CIRLA, que es el Sistema Integrado de Registros Laborales. Para este registro, todo empleador debe llenar un formulario denominado DGT-3. ¿Eso es como la planilla? Es como una planilla que debe llenar con los datos de sus empleados al momento de su registro, que dependiendo también de la cantidad de empleados que posea X compañía, pues así mismo va a depender el impuesto que deba pagar a estos fines. Si en un futuro esta compañía quiere registrar un nuevo empleado, simplemente quiere darle de baja a un empleado viejo, entonces existe otro formulario que es el DGT-4, que es para inscribir nuevos empleados y para darle de bajo, para sacar de nómina a un empleado ya existente. Existente, sí. Realmente el Ministerio de Trabajo ha hecho que las compañías estén sujetas a algunas informaciones necesarias. Para las compañías hay un estándar en cuanto a la cantidad de pagos o salario mínimo que se le debe pagar a una persona de acuerdo a la cantidad de empleados que tiene la compañía y a la cantidad de capital suscripto que está constituida la compañía. Exacto. Eso se puede determinar por ante la Dirección General de Impuestos Internos. También este reporte que debe de hacer esta compañía para... O sea, el reporte que debe hacer la compañía al momento de la constitución para registrar la cantidad de empleados que tiene y el precio o salario mínimo que se le va a pagar a cada uno de ellos. Exacto. Que dentro de la declaración jurada que debe hacer anual, toda compañía aquí debe incluir todos los inmobiliarios, cuánto asciende su patrimonio actual, el patrimonio actual de la compañía y dependiendo del tipo de compañía pueden registrar el capital. Y cómo ha crecido realmente el capital suscripto. Recuerden que la DGI cuando hace la contabilidad anual para el pago de impuestos lo hace a través del creciente que ha hecho la compañía con los mobiliarios, con los utensilios utilizados en la compañía y todos los pormenores que esta compañía tiene en su conformación. Doctora, yo creo que el tema ha sido informativo. Ha tenido todas las informaciones debidas de acuerdo a la normativa legal para la constitución de una empresa en República Dominicana. Amigos y amigas, ustedes saben que el tiempo siempre es corto cuando los temas son interesantes. Para nosotros ha sido de gran ayuda informarles a ustedes. Ha sido un honor, un placer contar con su audiencia. Estuvieron con ustedes el licenciado Carlos Moquetevidó y la licenciada Karen Eusebio. Gracias al auspicio de X-Off. Será hasta una próxima entrega cuando nos encontremos en su programa Encuentro Consuetudinario en Radio La Oficina. Y recuerden, si desean cita personalizada, asesorías y demás, estamos ubicados en la Avenida San Vicente de Paul, número 154, Plaza Aventura, Suite número 8. Pueden comentar nuestros temas en las redes sociales con el hashtag Encuentro Consuetudinario. Somos X-Off. Frases de reflexión. El éxito es el logro de tus metas en un tiempo predeterminado. Gracias. 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 Gracias.